¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la Mar de Salah y esto no es Pais para abejas. ¿Qué trae hoy la Mari? ¡Madre mía de mi vida! A ver, me seguís pidiendo que haga recetas en la freidora sin aceite que la tengo aquí. Entonces, me apetecía muchísimo hacer un recetón de pollo. ¡Hombre ya! Es que sale tan rico. De verdad, vamos a hacer pollo al ajillo, pero con cuatro cositas de ena y queda espectacular. Lo vais a ver. Aquí tengo un kilo de contramurlo ya limpito con su piel, porque esta vez no vamos a añadir nada, nada de grasa. ¿Vale? Con su piel un kilito de contramurlos. Y va a ir todo para adentro, aunque digan que no. Se hace muy, muy bien. Como unas cinco cucharadas de vino blanco, que echaremos casi, casi, cuando le queden cinco minutillos. Diez dientes de ajo, pero bien hermosos, ¿eh? Vamos, pero bien, bien. Si no, pues le echas 20, que es el toque. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Esto es todo. Esperadme un poquito, que voy a recalentar. ¡Uy, a recalentar! Voy a calentar un poquito la freidora, unos tres, cuatro minutos, no hace falta cinco. Con tres es más que suficiente. Y lo voy a tener toda la receta a 200 grados. Quiero que mi pollo quede crujiente. Venga, esperadme un pelín. Ya tengo el pollo aquí puesto, cuidadín, cuidadín, que quema. Voy a añadirle la pimientica al gusto. Ahora os explico bien el tiempo y todo. Sabéis que si va haciendo falta un poquito más de tiempo, yo os lo voy contando. Vamos a añadir también la sal. Ahí. Los ajos, si queréis, los podéis echar sin pelar, ¿eh? A mí es que me apetece más añadirlos así. Le damos ahí un meneíto y me voy a la freidora 25 minutos. Cada cinco, cada diez minutos, lo sacaré y lo iré moviendo, ¿vale? Si no, pues con una cucharita de palo o algo vais removiéndolo. Yo normalmente lo saco y ¡ay! Ahí, le doy caña. Venga, 25 minutos a 200 grados y os muestro cómo va. Os cuento. Yo, no, porque es que queda más rico que frito, ¿eh? Es que es increíble. Lo he tenido cinco minutos más, ¿vale? Aparte de los 25, cinco minutos más. Me apetecía que quedara, pues eso, la piel crujientita y todo. Voy a añadirle, porque está todavía muy caliente, no quiero desaprovechar, las cinco cucharaditas de vino. Y me voy otros cinco minutos a tope de Power, la misma temperatura. Cinco minutos más, no os vayáis, porque me he venido arriba y vamos a hacer también unas patatas al ajilio, ¿eh? A esto y a las patatas le daremos mi toque especial. Esto, esto de verdad es una delicia. ¡Una delicia! Mirad los ajitos, todo que viene hecho, un secreto. Yo me los como, ¿eh? Cachito pollo con cachito ajito y cachito pan. Vamos, y hablando de tomar, de toma pan y moja. Mari, no te líes. Es que fijaros qué espectáculo, ¿eh? Yo creo que ni frito sale tan bueno, oyes. Voy a intentar mostraros toda la salsuki que queda debajo, que por supuesto la voy a echar. Pero voy a coger un paño, porque esto quema, gloria bendita. Esperad, esperad que no me quiero quemar en vivo y en directo. Mirad. Bueno, bueno, ¿qué me decís? ¿Veis cómo no hace falta ni gotica de grasa ni nada? Mira, venga, voy a aprovechar todo el olorcito de los... ¡Ay, no puedo! De los ajitos y todo. Y directamente las patatukis las voy a hacer aquí. Esperad, mirad, madre mía. Esperadme que las voy a preparar. Y vamos, otro espectáculo, Mari. Muy bien, os cuento. Sin limpiar la freidora, ¿eh? Todo directamente. Dos patatas bien hermosas, cortadas en daditos, que sabéis cómo es como más me gusta. Quedan tiernitas por dentro y crujientes por fuera. Vamos a añadir también un poquito de pimienta. Es que vamos a usar los mismos ingredientes que para el pollo. Vamos a añadir también una pizquita de sal. Ahí, al gusto. Mirad los ajos como los tengo. Pero no se los voy a echar todavía. Cada receta tiene su truco. Están cortados como en láminas. ¿Veis? Unos 4 o 5, ya sabéis que son muy gordos. 4 o 5 dientes de ajo para esta receta. Entonces, lo primero que voy a hacer así, tal cual, ni aceite ni nada, porque ya tiene lo de antes. Me voy 10 minutos a 200 grados de momento. 10 minutos. A los 5 minutos moveré. La freidora está ardiendo todavía. Acabo de sacar el pollo. Ni calentamiento ni nada. 10 minutos. A los 10 minutos sacaré y añadiremos el ajo. Han pasado 10 minutos. Ya va cogiendo su aquel. ¿Sabéis? Ya va cogiendo ahí su tonito con 10 minutos. Vamos a añadir los ajitos. Ahí. Seguimos con el fuego a tope de power. Damos ahí un buen meneíto y me voy otros 10 minutos. 10 minutos más. Y esto ya va cogiendo un colorcito que lo flipáis. Vamos a añadirle el vinito. Esto le va a dar... Mirad. ¿Oís? Caliente, caliente. Añadimos el vinito. Damos así un buen meneo. No sabéis cómo huele porque, claro, es que acabo de terminar de hacer el pollo. Todo el olor al ajito. Bueno, es impresionante. Y me voy 3 minutos. 3 minutitos más y le falta mi toque especial. Por cierto, no me he dado cuenta, se me ha pasado y he hecho lo mismo con el pollo. ¿Vale? Y es añadir un chorrinín, chorrinín de vinagre. Es que no sabéis el sabor que le da. Tanto a la patata como al pollo. Así. Mirad. Lo que es nada, nada. Unas gotitas. Lo voy... Ay, qué olor, por favor. Dos minutos más y aquí terminamos ya. Os enseño ya la presentación. Pues aquí os dejo mis dos pedazos de platos. Madre mía, qué pedazo de menú me he montado hoy. Y que tengo un hambre que da calambre. Mirad. Os enseño las patáticas. Le he echado todo el juguito que quedaba. Y que huele mi casita tras la naralita. Ni te cuento. Que me voy a poner morá. Pero morá. Ay, yo no me aguanto, eh. Está quemando, pero es que no puedo más. Mmm. Madre mía. De verdad. Que es que esta máquina roza la perfección. Sí, te lleva tu tiempo, pero igual que en un horno normal. Lo mismo, lo mismo. Nada más que, yo que sé, que a mí me encanta. Prefiero poner esta máquina, a lo mejor, antes que el horno. No lo sé. Yo estoy encantada de la vida. Ya me decís qué os ha parecido, ¿vale? Hasta aquí la receta que hice hoy. Pues canta conmigo, por Dios. Suscríbete. Dale al like. Tócame la campaña. Y olé. Es amor del bueno. Os dejo fotico, eh. Ya lo sabéis. Adiós. Menos con una patata que me he comido. No. 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 Gracias.